Saludos puertorriqueñas y puertorriqueños, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda, por aquí por la página SQP, Sálvese Quien Pueda. Les saluda Gustavo Adolfo Rodríguez para estar con ustedes otro domingo en unos programas muy interesantes que vamos a tener ahora en el mes de noviembre, mes de la arqueología puertorriqueña. Hace muchas lunas que el gobierno de Puerto Rico, por proclama, decidió que durante el mes de noviembre se iba a celebrar lo que les estoy señalando, el mes de la arqueología puertorriqueña, pero por alguna razón extraña o por indolencia, no sé, sencillamente esto se olvidó y la vida continuó y los arqueólogos y las arqueólogas de Puerto Rico, que son personas muy honorables, respetadas aquí y en muchas partes del mundo, ¿sabes? Pues gracias a esta indolencia de los gobiernos de turno, pues no tienen manera de comunicar dónde estamos con la arqueología de Puerto Rico, cuáles son los proyectos que se están haciendo y por ahí para abajo. Y entonces esto lo hice en un momento dado cuando estaba en Radio Isla. Y de hecho, el invitado de esta noche estuvo con nosotros en Radio Isla mucho tiempo y dije, caramba, es hora de activar de nuevo las neuronas, activar la puertorriqueñidad y dedicarle nuevamente el mes de noviembre a la arqueología puertorriqueña. Y eso es lo que vamos a hacer todo este mes de noviembre. Si Dios permite, conseguimos unos buenos recursos. Pero antes que nada, vamos a hacer las cosas en el hotel que siempre lo hacemos para establecer quiénes somos y por qué estamos aquí. Como les dije, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Este programa se llama Sálvese Quien Pueda y va todos los domingos a las nueve de la noche a través de esta página de Facebook, SQP, Sálvese Quien Pueda. Estamos también a través de Instagram y a través de Twitter, que ahora es X, a través de arroba Sálvese PR. Si busca arroba Sálvese PR va a aparecer nuestros comentarios, nuestros memes, que usualmente lo que hacemos es poner muchos memes, sobre todo de Sápira. Estamos también a través del canal de YouTube bajo el mismo nombre, SQP. Sálvese Quien Pueda. Y le pedimos que le dé Subscribe, usted le da a Suscripción y va a salir una campanita. Y de aquí para abajo usted puede entonces disfrutar de todos los videos que hacemos porque estos programas se graban y se archivan como una biblioteca, una videoteca en este canal de YouTube, SQP, Sálvese Quien Pueda. Si usted sigue por ahí para abajo, a través de todo el menú, va a haber diferentes tópicos. Si usted se detiene en el que más le guste, porque tenemos, aparte de los videos de comentarios sobre política, educación, ambiente, etcétera, tenemos muchas entrevistas y puede accesarlas en cualquier momento porque para eso están, para su uso y su disfrute. Tenemos un total de aproximadamente 20 podcasts también que los puede utilizar cuando usted quiera. Si por alguna razón no puede escucharnos en vivo un domingo, no se preocupe, sea a través del canal de YouTube o a través de los podcasts. Usted tiene acceso a absolutamente todos estos programas. Así también les recuerdo que estamos bajo la fantástica dirección de nuestro querido amigo William Torres, el reportero William Torres, en puntodevistapr.com porque William también se esmera en grabar nuestros programas para que salgan al otro día y los puede buscar ahí a través de audio o si no, estamos también a través de dos estaciones de radio cuya programación sale mañana, nuestro programa sale mañana en la programación de X61 WXS a las nueve de la noche. Este programa de Sálvese Quien Pueda y lo puede escuchar también en FM a la misma hora, mañana lunes a las nueve, a través de 94.3 FM, ambos en Patillas Puerto Rico, bajo la dirección de nuestro querido amigo José el Cachorrito Díaz. Así que estamos a través de la radio, estamos a través de los podcasts, estamos a través del canal de YouTube, estamos a través en vivo de la página de Facebook, donde no estamos nosotros. Y qué bueno, gracias a ustedes, porque este año, en abril cumplimos, si no me equivoco, 19 años o 20 años. Yo tengo que ir para atrás y chequear dónde es que estamos parados nosotros, porque ha sido una labor de muchísimos años, gratuita. Lo hacemos exclusivamente, como dice Bad Bunny, lo hago porque me da la gana. Y así ha sido, sin ningún tipo de auspicio, sin ningún tipo de cosa que nos amarre, ¿no? Y disfrutamos mucho de esto, porque yo aprendo de las personas que se entrevistan y espero que ustedes también disfruten de las personas que se entrevistan y compartamos juntos el conocimiento de estos excelentes recursos. Por supuesto, mientras el programa esté en pie, por favor, dele like, compártalo, dele share, sobre todo los programas estos que son de instructivos. Y si tiene personas que les gusta el tema de la arqueología, pues por favor, le pedimos a sí mismo que lo comparta. Pero sobre todo que le dé like para que la inteligencia artificial que nos monitorea, pues nos deje entonces expresar lo que nosotros queremos, porque a veces estos programas son troleados por este chorro de brutos imbéciles de los dos partidos políticos principales. Y para descanso de ellos les puedo decir, pues, que no tienen que trolearnos en estos cuatro programas que vienen en noviembre porque vamos a dedicarlo a la arqueología. Todo lo contrario. Debería soltar su computadora, ponerse los audífonos y escucharnos porque venimos con cosas bien interesantes e instructivas para todos ustedes, incluyendo los brutos de los dos partidos políticos principales que nos monitorean. Dicho esto, vamos a pasar a lo que nos trajo el tren. Bien, como dije, este mes se celebra el mes de la arqueología de Puerto Rico, arqueología puertorriqueña. Quizá podemos hablar sobre todo tipo de arqueología y lo vamos a hacer si el tema sí lo amerita. Pero nosotros queremos dedicarle estos cuatro programas a la arqueología de Puerto Rico porque aquí ocurren muchas cosas extraordinarias en términos de investigación, en términos de lo que se llama arqueología de contratos, proyectos que surgen y hay que necesariamente hacer una serie de estudios. Y queremos empezar el programa nuestro con un querido amigo que, como dije, ya a lo mejor los viejos de aquí de San José Quien Pueda saben quién es. Un viejo amigo que fue rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en San Juan a partir del 2004. Como académico y gestor cultural ha sido, entre otros cargos, escuche esto porque esto, mire, es director, investigador y curador en el Museo y Centro Humanístico de la Universidad del Turabo. Director del Departamento de Arqueología del Instituto de Cultura Puerto Riqueña del 1989 hasta el 93. Director y docente del Departamento de Humanidades de la Universidad del Turabo del 93 al 97. Presidente de la Asociación de Puerto Riqueña de Antropólogos y Arqueólogos. Presidente de la Asociación Internacional de Arqueología del Caribe. Presidente de la Junta de Directores de la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades del 2003 al 2007. Este compañero y querido hermano que tenemos en la noche de hoy es arqueólogo, sociólogo y antropólogo. Especialidad en la primera arqueología que obtuvo bajo la dirección de un ser humano que siempre es bien recordado en Puerto Rico, don Ricardo Alegría, y actualmente es arqueólogo, es profesor en la Universidad del Turabo, allá en Caguas. Es honor para nosotros comenzar estos programas con el querido amigo Miguel Rodríguez. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Buenas noches. Ha sido un placer grande para mí poder conversar contigo como lo hacíamos antes, cuando yo estaba en tu programa, por varios años, por varios años, para mí fue un honor grande. Gracias. El tema de la cultura, de la arqueología, de la historia, del cine, de el arte puertorriqueño, durante aquella experiencia tan maravillosa que tuviste, con otros compañeros, Miriam Mercado, y otras personas que siempre han tenido en comunicación conmigo, así que... Y déjame decirte que... Regresé de nuevo, después de todas esas posiciones, que la gente pensaría ya Miguel se va a retirar, pero todavía hay mucho que hacer, así que mientras yo pueda... He estado un poquito, verdad, afectado de la salud, pero mientras yo pueda dar mis clases y hacer mi trabajo de investigación, me mantengo al día, me mantengo al tanto, así que aquí estoy contigo compartiendo el mes de la arqueología, o el mes de los arqueólogos olvidados. Está bueno eso, el mes de los arqueólogos olvidados. Sí, porque nos han olvidado y ha sido... Todavía hay tiempo, estamos empezando el mes, así que yo, verdad, le hago esa exhortación al Instituto de Cultura, a la Oficina Estatal de Conservación Histórica, donde hay arqueólogos y arqueólogos, que hagan algo antes que termine el mes. Y lamentablemente, no sé si tú sabes, quizás los compañeros de tu programa también, que han fallecido recientemente dos compañeros arqueólogos, Osvaldo García Goico, muy reconocido en el mundo de la arqueología, Ignacio Lazagasti, que fue también antropólogo, historiador y arqueólogo también, y compartió mucho, dio clases de arqueología en el Centro de Estudios Avanzados, y fue muy querido por sus estudiantes, y fallecieron recientemente, y creo que sería una buena oportunidad que el Instituto de Cultura los honrara, o le diera algún tipo de reconocimiento en el mes de la arqueología que estamos, de lo que sea. Tú tienes razón, Miguel. En el programa pasado o el anterior mencionaba cómo no importa la rama que tú examines en Puerto Rico, sea deportes, sea ciencia, ambiente, cultura, etcétera, la cantidad de personas puertorriqueños y puertorriqueñas, que están preparadas y que son reconocidos a nivel internacional, son despídete. Y estoy hablando de los que están aquí. Estoy hablando y se me quedan los que están afuera trabajando en otro tipo de labores. Así que Puerto Rico es de verdad un país bendecido, siempre lo he dicho. No solamente porque tenemos mujeres hermosas, no solamente porque tenemos unos recursos naturales extraordinarios, sino por su gente, por el DNA, por ese DNA mitocondrial de nuestros ancestros que todavía lo llamamos en la sangre, que nos hacen, y lo siento mucho a los que no son de Puerto Rico, pero lo tengo que decir porque soy puertorriqueño, hacen de nosotros una de las mejores razas en el mundo. Y no quiero sonar como Hitler. Estoy hablando estrictamente en términos, lo dije primero, de la belleza, pero segundo, la intelectualidad. Así que, al que le caiga el sallo que se lo ponga, y si usted se siente mal, pues no se apure, que hay muchas razas también en el mundo. Y déjame decirte, Gustavo, y tu radio audiencia, los que nos están escuchando por esta, por esta, por esta podcast, que ahora recientemente ya terminaron los, los, las competencias en Santiago de Chile, creo que tuvimos 20 medallas, tres de oro, que yo me las disfruté, yo creo que todos nos las disfrutamos, porque nuestros héroes son nuestros atletas, nuestros artistas, y yo creo que también, yo incluiría también dentro del mundo del arte y la cultura, la gente de la cultura, nuestros historiadores, nuestros arqueólogos, gente que se destaca, nuestros educadores, que a veces tú los escuchas, están trabajando en, tengo un amigo arqueólogo, Antonio Curet, que está trabajando en la Smithsonian, que es muy, tiene una posición muy alta allá, otro está trabajando en los museos del estado de Georgia, el Babilonia, Jaime, Jaime Pagán, estuvo en Holanda hasta recientemente haciendo trabajo allá, de investigación paleobotánica, o sea que esos son nuestros héroes también, debemos considerarlos como héroes, porque hacer buena arqueología, o buen deporte, o buena ciencia, o como los ambientalistas, no es fácil en Puerto Rico, y los que logran un reconocimiento de Puerto Rico y mundial, son nuestros héroes, tienen que ser héroes puertorriqueños. Sí señor, sí señor, y este no es un fenómeno nuevo, ¿sabe? Váyase a Sudamérica, y en los círculos intelectuales mencione el nombre de Eugenio María de Hostos, y le voy a hacer un cuento. Y de Hostos es solamente uno de ellos. Pero nada, después de esa pata que nos acabamos de dar nosotros, no es que es cierto, ya yo a estas alturas de mi vida me puedo dar patata, así mismo. No, tú tienes Evelyn Vázquez buscando galeones, buscando a todos los galeones. Ah, sí, regresa por ahí. Pero resulta ser que frente a nosotros, tenemos un tesoro de una persona que sabe en cantidad sobre arqueología, y que por eso va a abrir el programa de esta noche. Y vamos a abrirlo Miguel con una pregunta muy sencilla, pero que a veces pues, a mí esta se me hace compleja. ¿Qué es la arqueología y cuál es la importancia de la arqueología en este siglo XXI? Mira, bien fácil, ¿verdad? La arqueología es el estudio científico del pasado, de las épocas que preceden a la época histórica, donde podemos buscar información, por ejemplo, en libros, documentos, de lo que pasó en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Pero para épocas antiguas, tenemos que recurrir a la investigación arqueológica, excavar, recuperar, estudiar, analizar objetos, osamentas también, piezas que hicieron gente, hombres y mujeres de otra época, y que le toca a los arqueólogos recuperarlas, analizarlas, compartir esa información con la gente, con nuestros estudiantes, y además protegerlas también, ¿verdad? Mis estudiantes a veces tienen una imagen del arqueólogo como el famoso Indiana Jones, que es interesante, ¿verdad? Porque fue un momento que se promovió toda la cosa de la arqueología, yo quiero ser como Indiana Jones, a veces yo voy a dar conferencias en las escuelas de Puerto Rico, el año pasado que a mí me dedicaron la Semana de la puertorriqueñidad, y me decían, yo quiero que usted venga como arqueólogo, y decía, pero ¿cómo como arqueólogo? Y dice, sí, como Indiana Jones, y es bueno, tendrán que buscar un látigo, un sombrerito, pero más o menos, el arqueólogo también tiene un tipo de ropa, ¿verdad? que utiliza, los arqueólogos allá de Egipto, y todas esas cosas, pero es interesante, ¿verdad? que nos han definido, la misma gente, nos definen como, incluso, una forma de vestirse, una forma de comportarse, estudiamos cosas extrañas, que nadie se le ocurriría estudiar, pero, la importancia, como tú señalas de eso, es que, estamos estudiando, los primeros capítulos, de nuestra historia de pueblo, Puerto Rico es un pueblo muy antiguo, y la arqueología nos permite, remontarnos al pasado, es como meternos en una cápsula del tiempo, cuando hacemos una excavación, y vamos al pasado, recuperamos cosas, que quizás para otras personas, no tenían ninguna importancia, pero para nosotros, vemos, una vasija de barro, una herramienta de piedra, un objeto hecho, de materiales, que quizás no son de Puerto Rico, entonces, nos da a pensar, que esos antiguos habitantes, de Puerto Rico, tenían intercambio, de comercio, verdad, como con otros pueblos, como los famosos fenicios, yo le digo, a los grupos, de los huecoides, que es una cultura, muy antigua, que se ha descubierto, en Puerto Rico, que tenían mucho comercio, con otros países de América, yo le digo, que son los fenicios, del Caribe, verdad, y la gente dice, estás exagerando un poquito, y no, porque, es lo mismo, verdad, claro, en otra dimensión, en otro contexto, pero también hacían, ese tipo de cosas, de intercambiar productos, de un lugar a otro, del, en aquel momento, era del mar Mediterráneo, y pues ahora, es del mar Caribe también, que tiene todo, así mismo, muy parecido, al Mediterráneo, de hecho, así que, los arqueólogos, somos parte, de la sociedad puertorriqueña, y tenemos un valor, una función especial, que yo creo que, debemos promover, claro que sí. Así mismo, cuando te presenté, Miguel, mencioné tres términos, que quiero ver, si nos puedes clarificar, porque tú eres, sociólogo, arqueólogo, y antropólogo, ¿cuál es la diferencia, entre esas tres raras? La sociología, estudia más bien, las estructuras, las instituciones, que componen, una sociedad, ¿verdad? La familia, la escuela, el gobierno, que se dedica más, a estudiar, estructuras, organizativas, de esa sociedad, que estamos estudiando, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo mis estudios, de bachillerato, en sociología, pero con una, concentración menor, en antropología, la antropología, que también suena, ¿verdad? también, cuando se habla de sociólogo, antropólogo, arqueólogo, la antropología, es como yo diría, la madre de todo, porque es la gran ciencia, que estudia la cultura, en todas sus manifestaciones, la cultura mundial, o la cultura de un país, o de una época, y la estudia, desde el punto de vista, de su creación, su creación, todo lo que el ser humano es capaz de crear con sus manos, con su mente, las ideas de esa época, los antropólogos estudian eso también, pero mayormente nos referimos, cuando intervienen los antropólogos, son los tiempos más o menos actuales, contemporáneos, si vamos para el pasado, ahí están los arqueólogos, porque los arqueólogos son los que estudian la cultura, la sociedad antigua, pero las pasadas, las que no hay forma de, las que hay que reconstruir, los antropólogos no, los antropólogos estudian sociedades actuales, ¿verdad? Por ejemplo, si tú quieres saber cómo son los habitantes de las islas de Micronesia, un ejemplo, pues te vas allá y estudias la gente, y estudias sus bailes, y su cultura, y recoge su idioma, y sus palabras, o si quieres estudiar en la selva del Brasil, o del Perú, pues están todavía esos grupos allí presentes, pero ya una vez desaparecen esos grupos, lo que nos quedan son restos arqueológicos, restos antiguos, ahí intervienen entonces los arqueólogos, pero es muy parecido, entonces siempre estamos unos relacionados con los otros, por ejemplo, en Puerto Rico había una asociación de antropólogos y arqueólogos, porque éramos tan pocos, ¿verdad?, arqueólogos y antropólogos, pero decidimos unirnos, porque tenemos muchas cosas entre nosotros, y también los historiadores, el historiador también se relaciona mucho con la información que obtienen los arqueólogos del pasado, o los antropólogos, y también utilizan ellos mayormente documentos, libros, publicaciones que han hecho otras personas sobre el pasado, pero tenemos que integrarlo a todos esos estudios, no es posible saber de nuestras comunidades antiguas si no hay trabajo de arqueología, si no hay historiadores que estudien en ese momento de la transición, ¿verdad?, de la conquista europea, si no hay antropólogos que estudien, por ejemplo, los idiomas antiguos, que son mayormente una de las áreas que los antropólogos estudian, así que yo creo que estamos muy relacionados, y lamentablemente tengo que decirlo, que en los últimos años como que ha habido un, yo no diría un deterioro, pero como una, la gente está estudiando las cosas inmediatas, las cosas actuales, y la vida nos está haciendo tan rápida, y a veces no tenemos tiempo a estudiar más allá de lo que nos está pasando en el momento, pero si no estudiamos el pasado, no lo vamos a entender lo que está pasando ahora, así que... Esa es verdad, esa es verdad, entonces, en resumen, la antropología es la gran sombridad, la gran socia, sí, la gran madre, la gran ciencia madre de todos, que abarca a todos. Entonces ahí se introduce la arqueología, la sociología, la historiografía, etcétera, es correcto. Por eso Don Ricardo Alegría era un antropólogo. Ok. Si definimos a Don Ricardo, él mismo se definía como un antropólogo, porque no solamente estudió la arqueología del pasado, sino la historia, estudió la sociedad puertorriqueña actual, me ahogué un poquito, creó instituciones culturales, el Instituto de Cultura, el Centro de Estudio Avanzado, o sea, se dedicó a muchas ramas del... estudió las costumbres de Puerto Rico, las tradiciones, esa es otra parte también que estudian los antropólogos. Así que fue como en la imagen del estudioso completo, ¿verdad? que ya no los hay así, ya no los... ya mayormente nos estamos especializando en áreas específicas, tú sabes, y no vemos todavía, a veces se nos olvida ver el programa completo, así que yo tengo la oportunidad de todavía dar clase, y veo los estudiantes como ellos viven en el presente, yo quiero saber lo que se necesita, saber ahora para trabajar y para ser exitosos, y ya, eso del pasado y de los griegos y de los taínos, no lo tengo mucho, sin embargo, cuando yo los llevo a los museos, les presento películas, pues se fascina, dice, pero todo eso, usted ha encontrado todo eso y eso es tan importante, fíjese, y yo no lo sabía, de nuevo ahí tenemos la educación, ¿verdad? que nos falta mucho. Eso es verdad. las escuelas, hablarle a los estudiantes sobre todos estos temas. Cuando estaba, ajá, estoy leyendo algo aquí. Sí. Ok, gracias. Sí, Willy, gracias. Cuando estaba en la high school, a mí me hicieron leer, como yo creo que a la mitad de la gente aquí, el cantar del mío, el Quijote, la llamarada, y entonces siempre me preguntaba, uy, ¿por qué rayos me interesa eso? Pero al pasarme el tiempo, y ahora con mis 76 años, entiendo de que lo que hacía era prepararme mentalmente para que viera el mundo de una manera holística, verlo todo, porque cuando revienta, por ejemplo, ya que hablamos del presente, ¿no? Cuando revienta la guerra o esta acción de guerra, entre Israel y Palestina, al tener una visión holística de saber lo que está pasando en el Medio Oriente, y no solamente concentrarte qué está haciendo Backbone en las últimas 24 horas, exactamente, pues entonces las cosas se engranan y tú entiendes muchas cosas que están pasando, cosas que, como digo vacilando, cuando te caiga la bomba al lado, aparte que te vas a morir, pues la mitad de la gente no sabe qué rayos está pasando. Y esa es la idea de la antropología, de tú conocer el pasado para entender el presente, porque hay otra manera mejor de decirlo, Miguel. Sí, ¿no? Incluso, mira, cosas que pasan en Puerto Rico ahora, en Puerto Rico los estudiantes me lo dicen, que no entienden todo lo que está ocurriendo del mundo político, que hay como un desgarramiento, yo diría yo, de las organizaciones políticas, de los partidos, los alcaldes todos corruptos y la corrupción generalizada de todos los partidos. ¿Te acuerdas cuando hacíamos también nosotros los intentos de crear candidaturas independientes que están ahora floreciendo, ¿verdad? Muy bien. Por otro lado, nuevo grupo. Finalmente, ¿verdad? Aquello que pensábamos que era una locura es lo que está pasando en la realidad. Entonces, eso hay que estudiarlo, eso es la historia, ¿por qué surgieron esos partidos? ¿Qué nos está pasando? ¿Cuáles son los issues que a la gente ahora le interesa? Finalmente, como tú que has sido un luchador por las cuestiones ambientales, por fin, si yo le preguntan a todos mis estudiantes cuáles son los issues principales que ellos piensan que son más urgentes atender en Puerto Rico, ustedes dicen la destrucción del ambiente, el calentamiento global, tú sabes, me hablan mucho de la naturaleza y eso en nuestra época eso eran unos cuantos locos, mire que el mundo que se está calentando, ¿qué disparate es? Si las costas están comiendo, se están comiendo las costas de los mares, ¿cómo va a ser? Eso es un disparate y sin embargo, ahora lo vemos real, tú sabes, y finalmente, gracias a Dios, ¿verdad? que estamos vivos y hemos visto esa llegada, tú especialmente, estoy seguro que siempre tú has luchado por esas cosas y ha sido a veces uno se siente, igual que a veces yo con la arqueología, ¿verdad? me sentía a veces quizás como una voz en el vacío, sin embargo, como San Juan Bautista, predicando en el desierto, pero cuando uno explica, cuando uno habla con la gente, la gente entiende, lo que no entiende son las agencias del gobierno que a veces son tan insensibles, ¿verdad? Ahora yo digo con tanto dinero que hay, que se está haciendo mucha arqueología, como tú dijiste ahorita, hay arqueología que se está haciendo en todos los proyectos que hay que mover un puente, una carretera nueva, tapar un hoyo, hay fondos federales, entonces requieren estudios arqueológicos pero se quedan ahí, se quedan pues en cumplir el cumplimiento, pero nadie se entera de si descubrieron algo o si se pudo lograr salvar algún yacimiento arqueológico nuevo, pienso, pero eso pienso que es parte, le echamos la culpa a veces a los arqueólogos, pero yo creo que también a las agencias que hacen, que supervisan esos trabajos arqueológicos también tienen que hacerlo, las universidades, el instituto de cultura, los centros culturales, mucho que hacer, todavía nos falta mucho que hacer y yo espero estar unos cuantos añitos más peleando esas cosas. Sí, señor. Oye, Miguel, aquí me está diciendo Willy, Willy Amin Torres, que le escribió Rafael Fraguada Pérez de la República Dominicana y que te envía saludos y es tremendo programa con uno de los grandes de la arqueología. Fue una cita. Gracias, gracias. los arqueólogos y arqueólogos dominicanos son extraordinarios y están haciendo buenos trabajos allá. Yo estuve el año pasado en un congreso y da gusto escucharlos a ellos haciendo sus trabajos, Egléne y Tavares y tantos, ya no tenemos a Marcio Velos Maguió, lo que falleció, pero hay otros más, una nueva generación de arqueólogos y arqueólogas haciendo buenos trabajos. Siempre tienen los mismos problemas que nosotros, ¿verdad? Pero yo pienso que en Santo Domingo por unas razones particulares, pues están haciendo mucho, mucho que deberíamos tratar de imitarlo en un sentido, ¿verdad? Sí, señor. Y siempre a veces vemos para el norte, para Estados Unidos, bueno, pues está bien ver la estación, pero también para el lado podemos ver para el oeste, en la República Dominicana, en Venezuela, en Colombia, que están haciendo muchos trabajos de arqueología también y aprender de ello. Sí, sí. Y siempre estar conscientes de que hay nuevas formas de contribuir, ¿verdad? A ese mundo arqueológico que es tan parecido. La arqueología de la República Dominicana es muy parecida a la nuestra, es muy parecida a la de Cuba, a la del norte de Sudamérica, tenemos toda una región, ¿verdad? De arqueología con los mismos problemas, la misma dinámica, así que saludos a los hermanos dominicanos, claro que sí. Y a los cubanos también. También, que a veces están un poquito más alejados, pero se está haciendo también trabajo arqueológico allí, también. Sí. Ahorita le eché lo vas a Puerto Rico porque obviamente soy puertorriqueño, pero yo quiero aclarar. Y esto es un normal tal cárcel que hago como ciudadano. Yo he estado en Disney World como cinco ocasiones. No porque yo disfruta de Disney, sino porque tenía dos nenes, ¿no? En ese momento. Déjeme decirles que me sentaba en la banqueta, en los bancos que hay allí a ver la gente pasar y tú te dabas cuenta de dónde era cada grupo por el idioma. Y escuchaba a los brasileños, escuchaba a los españoles, etcétera, etcétera. Y yo me di cuenta en Disney World, otra de esas iluminaciones en el sitio donde tú menos te esperas, que las mujeres más hermosas eran del Caribe. Las cubanas, las dominicanas y las puertorriqueñas. Lo demás, tú lo veas, qué chévere, pero mi hermano, el Caribe, con la idea que tenía don Eugenio María de Hostos de hacer de estas antillas mayores una potencia, eso está en pañales y eso aplica, ahora digo yo, a todo lo que Miguel acaba de decir en términos de la arqueología, de la antropología, debe que es tarde, o sea, yo sí tengo que admitir que nosotros producimos mentes buenas en la ciencia, pero eso no quiere decir que no se produce en la República Dominicana y en Cuba. Claro, claro. Óigame, porque uno cuando tiene acceso a datos científicos, publicaciones cubanas, eso ajuste y tenga, y yo me remito solamente al caso que conozco, porque ustedes saben que soy espeleólogo, que me gustan las cuevas y cavernas por el asunto de los murciélagos y otras cosas, pero tú tienes que leer esos informes de Cuba, mi hermano, eso le da, le da puño y patada a cualquier informe de cualquier nación del mundo, así que lo que yo creo que es muy cierto. En Santo Domingo tienen la revista del Museo del Hombre Dominicano, que es una revista dedicada a la arqueología, a la historia, yo creo que es la más antigua del Caribe, tiene años de años, más de 20 o 30 años de publicaciones con tal, eso hay que reconocerlo, porque siempre que uno va a Santo Domingo ve las publicaciones de Santo Domingo que para nosotros aquí siempre eran una envidia, ahora sí hemos podido hacer algunas publicaciones y cosas, pero no comparan con las que producen, y los cubanos con tanta dificultad que ellos tienen allá, publican cosas y buscan la forma de publicar también. Así mismo, así me invito a Miguel, y como estamos celebrando la arqueología puertorriqueña, pues vámonos entonces de lleno al asunto, ¿cuántas culturas han pasado por aquí por nuestro país, Miguel? esto cada vez que se estudia, yo creo que estamos en revisión constante de la arqueología, originalmente, originalmente decía, la gente decía, bueno, los indios taínos y los taínos eran los que estaban aquí cuando llegaron los españoles y no salíamos de eso, ¿verdad? Luego, los arqueólogos empezaron a estudiar y encontrar que habían otras variantes, ¿verdad? Otros tipos de culturas anteriores a las taínas y le han puesto diferentes nombres, ¿verdad? Algunas le han puesto la cultura osteonoide o la cultura pretaína, luego también tenemos las famosas culturas saladoides o ineri y las culturas arcaicas, que también tenemos unas arcaicas y unas paleoindias que son todavía más antiguas que las arcaicas. Ya que tendríamos, tendríamos, mira, paleoindio, arcaico, igneri, o ecoides, que es nueva, pretaína y taínos, como seis fases culturales diferentes y cada una tiene sus características, su dinámica, ¿verdad? Sus objetos que la caracterizan y claro, no se dieron en el vacío, no estaban aisladas una de la otra, una posiblemente dio paso a la otra, estamos hablando de 5.000 o 6.000 años de historia, que eso es otra cosa también que podemos nosotros siempre decir, cuando yo empecé a estudiar arqueología, pues decían, los indios habían habitado quizás mil años antes de la llegada de los españoles o dos mil, no, ahora tenemos tres, cuatro, hasta cinco mil años antes del presente, ¿verdad? Sí, enriquece nuestra historia y constantemente se hacen nuevos descubrimientos que es lo grande de esta ciencia que está en constante evolución y yo creo que hay que darle el mérito a los arqueólogos más jóvenes siempre, yo en un momento fui arqueólogo joven, ¿verdad? y desafiaba los conceptos y las ideas de otros arqueólogos anteriores, pero eso es parte de la naturaleza de la ciencia, se estudian nuevas cosas, hay nuevos hallazgos, ahora por ejemplo con todo el estudio del DNA mitocondrial, pues eso no lo había antes, no había antes la forma de cómo saber la antigüedad de las cosas por métodos del carbono 14, eso es de los años de 1950 hacia acá, pero los arqueólogos de antes no tenían ni la idea que eso se podía hacer, yo mismo cuando empecé a trabajar en arqueología, recuerdo algo arqueólogo joven como Jaime, como Jaime Pagán y Reniel Rodríguez que me decía cuál de esas piedras que con esas piedras se puede saber las plantas que ellos machacaban y las semillas y cómo va a ser eso, un disparate, ya la tecnología está suficientemente avanzada porque las piedras que servían de machacadores o de morteros se raspan porque estas plantas no solamente tenían contenidos vegetales que se pudren pero también tenían minerales y diferentes componentes que se pueden estudiar y resisten el tiempo, entonces ya se ha podido saber las plantas que ellos utilizaban o por medio del estudio de las piedras que ellos utilizaban jamás en la vida yo hubiese pensado que eso era posible o poder identificar huesos de animales ya extintos en Puerto Rico como la butía pues mira eso se hace ahora comúnmente y en el futuro la gente va a tener siempre yo digo la gente dice cómo va a ser la ciencia de la arqueológica mira se va a poder hacer incluso estos estudios en inglés se llama remote sensing que es de explorar los suelos y lo que está debajo del suelo sin tener que excavar eso se hace en la tecnología de guerra se detectan minas debajo de la tierra y no hay que excavarla usted no sabe mira ya hay una mina pues vamos a sacarla aquí no ya hay otra cosa igual también de los objetos y tú puedes decidir ya por una reconstrucción computarizada qué es lo que hay debajo de la tierra eso eso le espera lo más arquero del futuro ese trabajo ¿verdad? así mismo constantemente haciendo cosas nuevas con la tecnología y antes yo no sé cuánto tiempo tenemos Gustavo pero me gustaría también hacer un anuncio no sé si yo te envié a ti el link de una página que yo acabo de abrir sí cómo no y eso me gustaría hacerlo porque es como parte de un legado que yo quiero dejar y ya me han mucha gente me ha contestado que lo recibieron que lo abrieron es una página de internet que se llama miguelrodriguezarqueólogo.com usted entra usted lo escribe en el google en el search de google miguelrodriguezarqueólogo.com y le va a salir esa página donde hay cientos de artículos míos publicaciones presentaciones de powerpoint fotos las columnas que yo he escrito sobre temas culturales en el en el nuevo día eventualmente vamos a poner links para programas como este verdad que están grabados que se habla de arqueología y que los los programas completos no se pueden poner porque son muy pesados pero tú puedes poner el link entonces te refieres qué sé yo programas sobre el tema arqueológico entre Miguel Rodríguez y Gustavo Agolfo Rodríguez de la fecha tal te conduce en este programa que está grabado en otro sitio eso es parte de la creo que del futuro porque es una página que voy a seguir ampliando a diferentes temas y yo creo que ojalá que todos otros arqueólogos y otros estudiosos puedan hacer eso que a veces pues uno no sabe cuándo le va a tocar ir a hacer el viaje al más allá pero hay que dejar algo escrito algo hecho y yo creo que esta es una forma de hacerlo y yo espero que mucha gente lo utilice de gratis porque hay páginas de esas que usted entra y si quiere bajar un artículo tiene que pagar todos están de gratis o sea aquí no siempre obviamente cuando usen esos artículos pues le den la debida ¿cómo se llama? la citación ¿verdad? de la cita seguro la cita Miguel Rodríguez o tal fecha ¿verdad? porque son publicaciones mías en congresos en revistas de historia de arqueología que yo he publicado y las ya están en pdf usted las puede bajar todas las que quieras no te preocupes que si hay estudiantes que te citan y ponen como que es de ellos la inteligencia artificial que usan los maestros ahora se encarga de mira cortar el pico tú sabes que a mí me gustaría explorar un poco más de inteligencia artificial ¿cómo se puede aplicar a la investigación arqueológica? porque tú puedes pedir el otro día yo vi que se estaban reconstruyendo cosas que unos videos y decían que era con inteligencia artificial caramba y uno puede quizás tratar de construir reconstruir como era la vida anterior o con un esqueleto ¿verdad? con inteligencia artificial de alguna manera que te reconstruya el cuerpo de esa persona no sé puede ser la gente le tiene miedo mucho esas cosas nuevas tecnológicas pero lo que hay que hacer es ajustarla ¿verdad? y utilizarla debidamente el otro día yo me reí muchísimo porque inteligencia artificial hicieron un video de Walter Mercado resucitado ahora como si fuera Walter Mercado hablando queridos hermanos como era Walter hablando ¿verdad? pero era una cosa creada reciente se veía un poco robótica ¿verdad? como media robótica pero se veía el mismo vocabulario que usaba Walter Mercado Paz y qué sé yo y dice esto es increíble ¿verdad? para que los estudiantes míos la usan cada rato pero yo ya yo sé más que ellos y no les permito ¿verdad? cuando me traen un artículo un trabajo que yo sé que lo hicieron con inteligencia artificial porque tiene muchas palabras que los estudiantes no usan científica y muy elegante eso pero acuérdense los que quieran usar esta página que yo creé en internet Miguel Rodríguez Arqueólogos punto com la pueden pasar a otra gente que eso es lo que yo quiero y poco a poco tú voy a ir enriqueciéndolo con fotos tengo en la mente ya una colección de piezas arqueológicas por diferentes estilos y culturas como tú me dijiste ahora y esas características de los taínos de los guisneri de los saladoides de los huecoides y poner 15 o 20 ejemplos para que la gente las coja y las utilice también en su en su trabajo tú sabes eso no quiero no quiero quedarme con esto para nada eso suena muy bien Miguel y te felicito porque es una excelente idea nos están preguntando por aquí Steven Montalvo si tú sabes están preguntando dónde están las narigueras de oro encontradas en Tecla Guayanil que yo sepa están en la Universidad de Puerto Rico en el laboratorio de arqueología que dirige ahora la arqueóloga Ivonne Argani ahora hace años que yo no visito pero están supuestamente estaban allí porque eso es parte de la colección de arqueología del museo de la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedra y son prácticamente únicas en Puerto Rico si no se han encontrado nada más que esa y otra más que una vez don Ricardo creo que encontró un pedazo de una nariguera en otro sitio del norte de Puerto Rico dentro de una vasija había unos objetos y había una pieza de oro que parecía como una nariguera las narigueras son las que se ponen en la nariz se ponen en la nariz pero se ponen como invertidas ¿verdad? no es una pantalla que cierra sino que te atraviesas el tabique y afuera queda como abierta tú sabes ah o sea que te tienen que perforar el tabique para poder claro sí sí y en esa época sin anestesia yo no quiero ser yo no quiero ser el jefe yo veo yo he visto muchos jóvenes y estudiantes míos con nariguera y con los los grandes que usaban los indios que no eran pantallas eran como pedazos grandes como tarugos que se ponían en el lóbulo que se abría y los estudiantes no están usando mucha gente joven los utiliza dice ve acá Miguel yo creo que voy a hacer un segundo programa pero voy a tirar esto a mí me habían dicho no sé si fue un arqueólogo o antropólogo ni me acuerdo que tú sabes que no había pena de muerte cuando un taíno hacía algo que no debía que alegadamente lo que sucedía era que si ese taíno robaba o violaba una mujer o se convertía en el paria del grupo que en vez de matarlo lo que hacían era que la expulsaban fuera del grupo de la comunidad porque entonces la probabilidad de sobrevivir solo afuera básicamente lo que iba a hacer era morirse de hambre y morir yo creo yo lo leí en un momento porque no había no se conoce cuáles eran los castigos que se daban o sea si había un tipo de castigo que se hacían pero siempre se habla de eso que la gente que cometía una falta al grupo al grupo lo alejaban del grupo lo sacaban del grupo y vivía aislado eventualmente tendría que morir porque estos grupos se acostumbraban a trabajar siempre en grupo en grupo no es como ahora que en nuestra época hay gente que vive solo por ahí por su cuenta bueno pues hace su compra solo tiene su casa pero en aquella época no existía eso ¿verdad? o sea había división de labores y así sobrevivía todo el mundo todo el mundo y la interacción era constante todos los días ¿verdad? voy a investigar más ese detalle tú sabes los españoles aplicaron sus propias reglas que eran terribles ¿verdad? ajusticiaron caciques porque qué sé yo hacían cosas en contra de los españoles obviamente pero de las reglas que tenían los propios indígenas no sabemos acuérdate que los españoles no no les interesaba algunos temas ellos escribieron de algunas cosas que les interesaba pero quizás pasaron desapercibidos y no no sabían de eso pero había exilio afuera por lo tanto la mayoría de las informaciones que yo entiendo ¿verdad? que tenemos de los taínos provienen precisamente de los religiosos que se dedicaban después que entendían más o menos de lo que lo que el taíno quería expresar se dedicaban a escribir lo que ellos entendían era la idea del taíno eso es correcto exactamente pero con todos sus prejuicios ¿verdad? por ejemplo decían los religiosos que las mujeres indígenas eran libidinosas y eran porque practicaban el sexo delante de todo el mundo porque no había una cosa de privacidad de privacidad es interesante que según algunos de los viajeros de Sudamérica especialmente cuando iban a tener relaciones pues era por la mañana fíjate que no era de noche como nosotros lo hacemos era por la mañana temprano se levantaban las parejas se encontraban y se iban a la orilla del río en unas canoas que habían allí y todo el mundo sabía que estaban allí teniendo relaciones pero los españoles veían eso y no lo entendían ¿verdad? decían que eso no podía ser porque ellos veían eso que era una cosa privada no pública y decían que las mujeres eran como y las castigaban por eso o sea yo creo que era la visión que se proyectaba que ellos tenían que traían de España ¿verdad? de los monjes de los sacerdotes pero hay que reconocer que algunos sacerdotes o algunos religiosos como Fray Ramón Pané tenía como una visión más antropológica de la creencia porque algunos de estos religiosos habían visitado a Italia y ya Italia estaba en un proceso de renacimiento ya estaban un poquito saliendo de la edad media y de España no, España todavía estaba bien pegada eso entonces Pané decía por ejemplo cuando encontraba huesos humanos colgando de unas vasijitas en las casas de los indios otros decían no, esa gente mire que mataban gente y los guardaban los huesos no Pané decía esos son huesos de sus antepasados ellos les rinden tributos y los tienen cerca de su casa igual que nosotros hacemos con los restos de algunos de nuestros santos que los tenemos en las iglesias exhibiéndolos en las catedrales europeas se exhibían osamentas y reliquias de los santos y eran huesos muchas sillas así que trataban de buscar como un parecido ¿verdad? pero no todos las tenían así algunos que eran implacables con nuestros indios bueno y digan si eran a seres queridos ¿y dónde tú guardas la ceniza? ¿en tu casa? en la casa exactamente pues entonces no es lo mismo de hecho lo que pasa que está incinerado en Sudamérica había una práctica de algunos grupos indígenas no en el Caribe pero que esas cenizas incineraban sus difuntos y eso esa ceniza una vez al año hacían una ceremonia que ingerían ese polvo con algún líquido ¿cierto? y la parte de mantener la tradición y la comunidad en uno mismo ¿cierto? la continuidad social ¿verdad? que se garantizaba es interesante todo lo que nos falta por estudiar a nosotros eso es verdad eso es verdad tú sabes que yo estoy tentado a tenerte la semana que viene si estás disponible tengo que chequear a ver pero si no si no hay problema ya me se nos quedan los antropófagos del Caribe ajá se nos quedan los rituales de boda de enterramiento porque alegadamente se dice por ahí que a la mujer del Taino la enterraban viva y qué sé yo qué rayos nos quedan muchas cosas que yo quisiera discutir con ustedes para conocer pero para irnos Miguel si a las nueve de la noche quizás pueda hacerlo pero lo podemos hablar porque tengo algo durante el día pero por la noche no vamos en tres minutos porque cuando tú ves un yacimiento arqueológico tú tienes esa pared perfecta vertical y tú tienes entonces diferentes como si fuera una escalera bajando y bajando y tú ves al arqueólogo con una brochita que tú dices bueno acabará dentro de cuatro años la cosa esa esas paredes son los libros para nosotros para los arqueólogos hay que leemos la historia de lo más abajo que es lo más antiguo hacia arriba tenemos que limpiarla bien ver las capas que tiene diferentes como es como si fuera un bizcocho de diferentes capas exacto y entonces tenemos que limpiarla bien para decir mira aquí hubo un coblamiento aquí comieron hues de algún animal que están llenos de huesos de palancas de bueyes aquí más arriba no hay nada está estéril o sea que quizás ese pueblo se vació por un tiempo y luego se volvieron ocupar la lectura que nosotros hacemos y porque tenemos que hacer poco a poco las cosas yo le digo a mis estudiantes yo también era desesperado antes al principio veía algo vamos a ver si eso ha estado ahí por dos mil años o tres mil años que esté dos días más no va a pasar nada vamos a limpiarlo mejor porque a veces la evidencia se nos desaparece yo he tenido la experiencia por ejemplo de excavar una osamenta y en la misma tierra fotografiarla dibujarla medir los huesos porque cuando se sacan se disuelven en las manos de uno porque están aguantados ahí por la tierra cierto una vez tú los sacas están rotos pulverizados pulverizados pero en la tierra tú ves la silueta de esos huesos y puedes ver hasta la forma que está enterrada la persona hay que ir poquito a poco la paciencia es verdad sí sí y tenemos que trabajar a veces con presión de los desarrolladores de estos no que avance avance poco a poco poco a poco mira ya nos queda un minuto lamentablemente viste lo que tengo pero no se embolle en esto mi hermano y el tiempo no va y a ti te gusta la arquivología también yo sé que por eso entusiasta vamos entonces a tratar de tener un programa especial pero esta vez de los taínos ok casi todo lo que se sabe de los taínos el domingo que viene apuntan entonces mis amigos que don Miguel y yo vamos a estar nuevamente hablando esta vez sobre los taínos y las montones de cosas que se dicen por ahí que como dije pues que si se enterraban con la esposa que si los taínos también mataban que si tenía los antropófagos bueno montones de cosas así que Miguel la semana que viene vamos a vernos de nuevo a quien sabe a quien pueda nuevamente repite la página tuya para que las personas vayan muy fácil encontrarla es miguelrodriguez arqueólogo punto com y ahí rápido le va a llevar a la página porque es la única que hay con ese nombre excelente entonces tú la abres hasta me puedes escribir la persona que quiere escribirme porque hay una parte allí que uno puede escribir no hay un chat porque si dejo pongo un chat entonces forma el bochinche y tampoco tampoco es un OnlyFans no se equivoca mira que están de moda están de moda ahora los OnlyFans los están velando para para cobrarle los impuestos pues claro no es porque sean pecaminosos es por los impuestos por eso yo le hago uno porque ya tú sabes bueno el domingo que viene gracias Miguel cuida a los que estaban viendo el programa que veo que hay mucha gente yo también lo puse también en mi página Steve que está por ahí que lo aprecio lo aprecio mucho y un gran investigador así que a todos los demás que estaban escuchándolo también muchos saludos muchos saludos Miguel nos vemos la semana que viene como no un abrazo cuídate mucho igual a ti y a Marlin adiós gracias mis amigos ahí está este como es que dicen los gringos we deliver este fue un programa excelente porque usted sabe tenemos invitados excelentes así que gracias a ustedes por estar con nosotros gracias a Miguel por estar con nosotros y les prometemos un programa similar la semana que viene con Miguel hablando esta vez solamente sobre los taínos mitos y leyendas de los taínos que esto va a estar genial así que riéguelo que la semana que viene vamos a estar de nuevo con ustedes hasta las 9 de la noche a través de Sálvese Quien Pueda que pasen una excelente semana cuídense mucho y hasta entonces gracias Marlin por tu ayuda técnica hasta entonces Sálvese Quien Pueda Sálvese Quien Pueda